La bodega del cantinero aquí en San Pedro de Alcántara también se prepara para la fiesta y por supuesto para ofrecerle a sus clientes pues lo mejor de lo mejor y que se lo pase bien y que sea una fiesta inolvidable. Hablamos con su propietario Alberto que ha luchado mucho para montar su establecimiento con muchísimo éxito así que vamos a ver qué novedades nos va a contar para esta fiesta. ¿Qué tal Alberto? Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Pues nada, hemos elaborado un menú de fin de año muy maridado con buenos vinos y estamos esperando que tengamos un fin de año aquí en San Pedro magnífico y que la gente venga y lo pasen bien. ¿En qué va a consistir ese menú Alberto? Adelantanos algo que se nos vaya poniendo los dientes largos. Pues bueno, va a consistir en cuatro aperitivos, vamos a ver unos entrantes fríos y calientes. Luego va a tener una ensalada de bogavante donde va a haber un bogavante entero en la ensalada. Luego vamos a tener un pescado salvaje, una lubina y vamos a finalizar con un solomillo de venado de caza y luego un postre, un postre muy bueno, un carpaccio de piña en almiba de jengibre con macerado varios días en jengibre, perdón, y helado de vainilla de Madagascar. Y luego va a haber un poco de Petit Force y todo eso va a ir maridado con vinos de la tierra, vinos españoles y un cotillón y susubas y muchas más sorpresas que habrán. Es estupendo. Bueno, ¿cuáles son tus deseos para esta fiesta y para el año que se avecina? ¿Cuáles son tus deseos? Pues mi deseo es mucha salud para todos. Que tengamos salud porque salud es muy importante, lo más importante, porque luego el trabajo con salud y trabajando fuerte y duro, pues se puede conseguir lo que uno se proponga en la vida. Y nada, desde aquí quiero dar las gracias siempre a todos nuestros clientes, a toda la gente que nos visita y que seguiremos esforzándonos para seguir mejorando, seguir ofreciendo productos locales y sobre todo intentando dando la mejor calidad y servicio posible. Bueno, como es típico ahora también las comidas de empresa, que también se puede hacer, por supuesto, aquí en este restaurante tan bonito que regenta Alberto. Y nosotros en vez de hoy de empresa, de prensa y también con los empresarios como es Alberto, que hemos degustado unos platos tan maravillosos que le he dicho a Alberto, tienes que definirlo, porque hemos disfrutado muchísimo con este primer plato y también, por supuesto, con el segundo. ¿Me podrías definir el primero, esas anchoas que hemos probado, de dónde son y dónde son las necesitas? Muchas gracias, pues sí, hemos empezado con unas anchoas de Santoña, unas anchoas triple cero, un anchoa muy difícil de conseguir en el mercado, y con un tomate aquí de coín, un tomate que es muy especial, que no se puede, ni siquiera se puede llevar fuera porque se estropea, que es el tomate huevo de toro de aquí, de la zona. Y luego, pues, hemos ofrecido una carne ibérica, un abanico, una carne muy particular, una carne que está muy de moda, que es una carne que envuelve a lo que es la parte de las costillas del cerdo ibérico, de bellota. Y vamos a finalizar con un postre clásico, un postre de los que ya se han perdido, de la doctoraría antigua, de los años 80, que se preparaba delante del cliente, en red shop, y es un crepe-souset, un crepe-souset, vamos a flambear, lo vamos a elaborar aquí delante de vosotros, como lo sabemos hacer aquí todos los días. Qué bonito, bueno, pues vamos a verlo, si tienes que definir, pues nos lo va definiendo. Bueno, a ver, ¿qué te deja? ¿Qué tal lo posible? ¿Qué contarnos? Bueno, aquí todos los postres son caseros, todos los elaboramos delante del cliente. Por desgracia, el rechó ya no se fabrica, ha dejado de fabricarse, por lo tanto, ya el crepe lo elaboramos en cocina, pero aún así todavía flambeamos y elaboramos el tema del flambeo delante del cliente. Este es un postre muy clásico. El crepe-souset es un crepe con naranja, se puede flambear con cointreau, con gran manier, la de vainilla, ralladura de limón, etc. Es un postre muy, muy, muy bueno. Es muy gracioso, ahora también para esta Navidad, para esta época, muy indecorada. Muchas gracias. La verdad que estamos encantados, ponemos este broche de oro y celebramos este espacio con el crepe-souset y este vino. Y lo vas a maridar, como no, aquí con un vino de nuestra tierra, un vino andaluz, un moscatel de Alejandría, de aquí de Chipiona. Muy bueno, que va perfecto con el dulzor de la mermelada de naranja y el crepe-souset. Pues, ¿le damos para esta fiesta, Alberto? Por supuesto. Feliz Navidad y al fin. Feliz Navidad para todos.